¡Oigame la tos, doctor! ¡Giñor! No sé por dónde voy, no sé por dónde vas Solo sé que mañana me tengo que levantar No quiero trabajar, tampoco iré a estudiar Ya tengo mis audífonos para poder volar Mi madre me gritó, mi jefe me corrió Tengo las botas puertas para dar el batallón Me caga el reggaetón, prefiero el rock and roll Me gusta la lupita, los mariachis y el halcón ¡Arre! 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 Me fui al nivel latino, mi lana me gasté Perdí a todos mis cuates y después los encontré Tengo una novia nueva, paquetas me gané Perdí mi dentadura y el esplan también arre ¡Arre! 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 ¡ Los mariachis y el alcohol ¡Arre! 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 Mauriculo, micrófono, micrófono Ya tengo todo listo para armar el reventón Eufórico, autónico, autónico Mi amor, mis amigos listos para dar el rol ¡Arre! 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 Mautífono, micrófono Tengo todo listo para armar el reventón Eufórico, autónico, autónico Mi moto, mis amigos listos para dar el rol ¡Arre! 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 ¡